Oaxaca es el tercer estado más peligroso a nivel nacional para ejercer el periodismo. En los cinco años que tiene Gavino Cue Montiagudo como gobernador de Oaxaca, han sido asesinados cinco periodistas. En segundo lugar está Tamaulipas, con 12, y en Veracruz, gobernado por Javier Duarte, han muerto 15 periodistas. Así lo afirmó Pedro Máñez. Gracias. 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 Gracias.